Me ha mandado estrellita, pues ya sabéis que el otro día me mandaron una cerveza Y hoy me mandan otra que es la p*** Quiero que veáis el envase No me digáis que no está guapo Y esta pues digamos que tiene como Tiene como un rollo de espuma, lo voy a echar para que lo veáis, eh Esto lo voy a abrir yo Y bueno, se llama bitter Aquí lo tenéis, bitter ¡Dios! ¡Pero que hasta coño me cago en mi muertos! No hay cejas, si te quieres ir, vete, tiene la puerta abierta Así que, bienvenidos a Los memes Con estrella, Dios ¿Por qué tan anticejas, mi señor garbo? Porque cuando lo hago me decís que doy kirinje Entonces por eso me da como cosa ¡Cejas, va! Ya está ¿Qué es eso, kirinje? Que siente un precedente Es la última vez que hago esto Bueno, mira ¿Podemos hacer las cosas por buenas o por las malas, hermanos? Por las malas Un hombre que lo ha visto todo A ver Lo que tú puedes hacer lo puedo hacer yo Lo que un hombre puede hacer también lo puede hacer una mujer Ahora te puedes rascar el huevo ¡Eh! Es lo que hay Pásed, el niño Bien jugado ¿Qué es esto? Tú, 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 tú Que tiene una grúa ¡Me cago en la puta! Y la pillo parando a ver el espectáculo Lo entiendo, ¿eh? The Voice Vegetta, ¿me recibes? ¡Oh! Ahora puedo, ahora puedo ver esto y entenderlo, chicos ¡Este es Capitán América! Vegetta, ¿me recibes? ¿Sabéis que Capitán América puede coger el martillo torco? O sea, que no me gustó nada Tengo que decirlo Vegetta, soy Juan Sí, sí Literal, se lo coge Se lo coge Se lo coge A ver, ¿qué es esto? Es Vegetta Por la izquierda Este tío es buenísimo Tienes que seguirlo, ¿eh? Hace estos memes todos Va a estar guapísimo esto, ¿eh? Haciendo porque esto va El tío es Dios, ¿eh? Este pavo Mira yo, Juan ¡Dios! Va, porque se ven raros los dientes, ¿sí no? Mira esto, tío Qué salvajada, ¿eh? Va, y ahora que entiendo yo esto Me flipas, ¿sabes? ¡Ibai! ¡La élite masónica! ¡Rebol! A ver, esto faltaba por hacer, la verdad Mira Rubius Faltaba por hacer con esta peli, la verdad Con los streamers ¿Ese es The Great? No, es San Peter ¡Y Johan! ¡Y Johan! Mira, todos los Johaners ¡Eh, es el boquerón! ¿Qué flama? ¿Era espesa? ¡Cabrón! ¡Me ha puesto con motor! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Dios, cabrón! Encima estaba aquí como Dios con el pelo ese y la barba, joder ¡Dios, cabrón! ¿Ese quién era? ¿Era Auron este? Sí ¡Le pega a Auron, eh! Sabillín Mira, yo Reborn Reborn Me lo quiero fornicar por el culo, eh ¿Qué? ¿Querías más? ¡Hostia, güey! ¡Ay, qué chido! ¡La pelota! Buah, este era Atman, tío Y yo cuando vi a los vídeos no entendía Digo, un tío gigante, ¿quién coño es este tío? ¡Hemos muerto! ¡Hostia! Es buenísimo este vídeo, eh Alguien tenía que hacerlo con las caras, tío Con ella ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo hará esta mierda, tío? ¡Hostia, es la polla, eh! No, no, no Vale A ver, quiero entender este meme Como que en Venezuela se va la luz O algo así Y... O que hay una empresa de luz Que va como el culo ¿Eso significa? ¿O qué pasa? Es por una empresa que va muy mal Una compañía eléctrica, sí, bueno Eh, plato o plomo parece, a ver Porque llevo... A ver ¿Quién ha envasado esto? O sea, por... Vamos a ver Creo que se han equivocado de lote, eh Quiero decir ¿Por qué? ¿Por qué lleva una escópeta de... Y una... Y un puto revólver Una digger que diga Por favor Toma, come Y déjame dormir Llega... Hay diez que... No, pero yo hasta que lo mato no paro O sea, paso Calma, papá Está aquí para proteger de todo miedo el papá Ah, no es verdad Tío, gracias, gracias Uff, uff, eso sí Dios, suena como... Qué buenísimo ¿Y pensáis que este tío ha hecho el vídeo porque lo quería grabar y subirlo a TikTok? ¿Creéis que este tío en su día a día No lo hace igual? A ver Uy, qué cu Uno hace eso y lo multan, ve El comentario del pavo Goz Uy, qué culote Qué culote No, mano Ven, hueón, no sufre Shad El profe, el examen no será difícil El espíritu del universo Tío, de verdad Le tiro un avión de papel a las gemelas de la clase Por eso es de historia Cine Mi novia, te juro que es mi primera vez Te lo juro, es mi primera vez Mi pilín ¿Por qué sale el Pou? Pero no lo entiendo ¿Qué está pillando? O sea O sea, no cacho a qué se refiere esto A A A Por Ah Joder, estoy mayor, eh, chicos No me entero de nada, chicos Estoy fuera ya Y no es broma, eh Y os parecen sonidos de naves alienígenas, cabrón Mira cómo lo lija, eh Dios Yo no, que cuando te entierren que pongan esto, ¿no? Él tiene que entierren que pongan esto de fondo Dios, esa es la polla, eh Yo en el baño, tío A las tres de la mañana Tío, buenísimo, ya veréis, eh Hostia, creo que eran Shokas, ¿no? Con los trucos de cigarro, ¿no? Va, pero esto es una salvajada, eh Esto y esto Esto es una puta salvajada, eh Nunca entendí cómo A ver, esto es de feto visual, ¿no? No, pero Qué fumada Qué fumada Nunca mejor dicho Ya da un poco de asco, eh Qué fumada literal, sí, sí Carola de adulto No, no Eso da bastante asco Pero es verdad que Yo cuando saco la Yo cuando quito la cámara Cuando quito la cámara hago esto, tío Literal, este mismo procedimiento Mira otro doblaje de esto, mira Estos son buenísimos, eh, chicos Hostia, qué bien le queda a Mr. Jagger, eh Bueno, Mr. Jagger Mandó su libro, Mr. Jagger, eh Pero lo tengo que ser ¡Qué bueno, tío! ¿A qué esperáis para dispararle? ¡A mil fuego! Dichweb Y yo, Juan Ibai ¡Reborn! La va a disparar bien ¿Mangel? ¿Ese era Mangel? ¿Papi Gaby? ¿Quién es este? ¡Ander! Me cago en la madre Que me ponía estos Ander Hostia, qué bueno, tío Ni que fuera para tanto Y no hablemos del olor que deja eso Perdura en el tiempo Como el daño que te hizo ella ¡El rally, cabrón! ¡Dios! Buen día, hermosa Hijo de puta Para cuando lees esta carta Esto no es una carta, Matías Esto es una servilleta de papel Ya no voy a estar ¿Qué hace, Matías? Para acá Sabemos que estos últimos días No fueron lo mejor de nuestra relación Matías se fue Y dejó una carta Y una servilleta No se ha ido ni a comprar Una puta Por un puto papel Por dejarle una carta Después de lo que pasó La primera en la quinta ¿De qué quinta me estás hablando? Yo no fui a ninguna quinta, Matías ¿Qué quinta? No te entiendo No he visto este Y tengo la conclusión Que no quiero ser como todos los demás Vos, para mí Sos exactamente igual Al resto de los hombres que conozco A ver Señora, una cosa Usted no va a poder discutir Matías le dejó a usted Una carta en una servilleta Eso no es lo más común Que va a haber La gente habitualmente Compró un papelico Deja un sobre Matías le ha cogido una servilleta Es original Cagones Hijos de puta No, no, cagón No, que te ha escrito Usan, usan No Tiran Eso es lo peor Matías Galeto Aunque sé que faltan dos meses Para el gran evento El gran evento Te voy avisando una cosa, Mati De nuestro casamiento Le pido disculpas A tu viejo Sé que está todo pago Pero, güey Pero, güey O sea, yo levanto el teléfono Pero, güey Pero, güey Después le digo a la gente Se canceló el casamiento Pero, güey Pero, güey Necesito tomarme unos días Barra Semanas Si realmente crees en el amor Que hay entre nosotros ¿De qué amor me estás hablando, Matías? Si lo único que hay Es abandono acá Vos me estás dejando Con una servilleta, Matías Esto es lo mejor Atento, eh Postdata Me dejé unas cosas ¿Me las guardás? Las va a pasar a buscar El puto de Fito Te amo, cucaracha ¿Estás? Las va a pasar a buscar El puto de Fito Puto de Fito Te amo, cucaracha Te amo, cucaracha Matú Matú Matías Galeto Con doble T De traba Hijo de puta Garca de mierda Chanta Mentiroso Forro Me estás usando con esto ¿Cómo me vas a dejar una servilleta? Hijo de puta ¿Qué te pasa? ¿No te subas hígeno a la poronga? ¿Qué te vas a pensar? ¿Qué tenés mierda en la cabeza? Hijo de remil Puta Matías Tenés un día Para explicarme ¿Qué mierda es esta servilleta Que me dejaste? Ya Como quieras Mandamos mensajes Señales de una Paloma Mensajera Que se te cante El ojete Pero me explicás ¿Qué es esto? Y al final Mi viejo tenía razón Sos un pelotudo Soy McDonald's Y me pedí una hamburguesa Pero sin carne Porque soy vegetariana Y la carne Hace daño Bueno Hoy vamos a jugar a la PC Pero sin encenderla Porque daña la vista Jejeje El niño Lo cojones Loco Jamón vaginal Champusi Yo cuando llevo estudiando 30 minutos Yo cuando tengo que farmear Durante 9 horas y 40 minutos Para una montura Que me haga sentir mejor Que el resto Literal Tío Es verdad Pensadlo así Tíos Pensadlo así Tío El esfuerzo que le metemos A los putos videojuegos Tío Y luego para estudiarnos Un puto tema Tío Que nos duele el ano Es que Pero que frené Pero que frenaste Pero que estaba mirando Pero que si no calza el freno Ni me mueve Bueno aquí Si aquí lo debes a ver ella ya Que volví Que volví Que volví El freno Una chica Pero bueno Me ha destrozado el Tesla No me lo puedo creer Hostia pega Claro porque dice una chica Si termina la escuela Con buenas notas Te compro una PS5 Yo termino la escuela Con buenas notas Mi papá Ya ves Hay una cosa que es muy injusta Cuando suspendías muchas Y aprobabas una o dos En tu casa había jolgorio Pero cuando aprobabas todo Y suspendías una Era un dramón A ver Homosexuales Lesbianas Trans Adúlteros Bornicadores Los que viven en unión libre Los casados civilmente Los divorciados que viven en unión libre Los que tienen hijos fuera de matrimonio Los que no reconocen hijos Los que se han acostado Con la mujer de su familia Los que no guardan un día para el señor Los borrachos Los que visitan prostitutas Los que adoran imágenes Los que participan en juegos de azar Irse a la playa a vacaciones en Semana Santa Los que calumnian al prójimo Los rencorosos Hola chicos Nos vemos todos en el infierno Venga un saludo Los que practican la hechicería Los que utilizan método Joder mierda La hechicería también Me pillaron Me jodieron chicos Los que tienen sexo antes del matrimonio Los que tienen sexo porque Joder Esto es mentira Reproductivo En otras palabras Nos vemos Todos En el infierno Literalmente Esto no es verdad ¿No? La tribu desconectada De la situación Viendo los 1500 drones Esto es una locura Esto es una locura Eso es una locura Ah bueno claro Entiendo el meme Vale 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 Entendido ahora Xycz Claro Xycz Xena Estos son buenísimos Mi compañero Qué buen vídeo Grábate caminando de espaldas para mantener tu build Se viene Está crema también Pero no como el mío Corto Ha estado crema Pero muy corto Tío, le pusieron esta música de fondo Y no entiendo por qué A mí esa música me recuerda a ese grito ya Para siempre Dios, cabrón, auténtica crema Cuando le cuento un chiste a mi novia Pero el chiste fue tan gracioso Que la cama comenzó a reír Pero, profe, ¿puedo ir al baño? ¿Por qué no fue durante el recreo? El baño en el recreo Los pibes Y es cierto Y solamente por ayudar a mi cónyuge Hijos de profe El baldoide de un hombre tiene un 78% de azúcar Entonces, ¿por qué no es dulce? Toda la clase Esta es tu última lección de galego Pero seréis hijos de la gran... Que me hagas polifans ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Holify? ¿Polifans? ¿Polifans? ¿O halahai? ¿Múltiples fans? Que yo no he estudiado extranjero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una otra... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú también, Carmen, lo sabías? Trabajando como un verdadero tío Cuando realmente sentado en la cama Te inflas a ganar dinero Resulta que hay una página Que enseñando Te pagan Te lo vas contando a todo el mundo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves? Pero enseñando a los pies te pagan, ¿eh? Anda que si enseño yo lo que... Claro, de los pies es un negocio Que tengo yo que tramitar, ¿eh? Tengo que enseñar... Te enseño yo mi pilila Y me pagan Madre de mi vida Vamos Estoy todos los días con la pilila en la mano Tengo un regalo Se viene Los hombres cantan... Quiero que veáis... Esto es... Quien no lo ha visto Tengo un regalo Esto es tristísimo, tíos A ver Esto es una fumada ¿Has ido, niña? Te doy esto Me da un libro de lealtad Su lealtad Esto es para el este Está muy bien, está muy bien, niña Esto va para Guiri Gracias Lealtad 3 tú has sacado, ¿eh? Para tu movida No la ha pillado Eso es... La cara... La cara... No la ha pillado Le he dado mi lealtad Lo haría yo, pero es que... Es para un tridente, ¿sabes? Absoluta decepción Eso no... Ya, bueno, no pasa nada No te preocupes No, no, pero es cremita, es cremita Es buena, buena Sí, es muy buena, es muy buena Venid... Dice... Están campeando Seguramente le mandan a las mías Venid y punto 200 bloques A ver... Era difícil No nos mintamos Era difícil O sea, ¿cuántos de aquí hubiese pillado esta puta mierda? Y... Hombres Sed sinceros Toma, me acaba de dar el camión Pero bueno, oiga, 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 oiga Frené, me juro que frené Frené y frenó más Se me ha destrozado el Tesla No me lo puedo... Se me ha destrozado el Tesla ¡No, no, no, pero el freno!